Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Mangones, el día de hoy les quiero enseñar una técnica de maquillaje bastante juvenil que se llama cut crease medio, entonces vamos a iniciar por las cejas, si nos damos cuenta ella tiene una ceja bastante poblada pero eso no quiere decir que no la tengamos que maquillar, lo que vamos a hacer es rellenar los pequeños espacios que tiene ella en las cejas, así que vamos a empezar. Yo voy a empezar con un producto graso, en este caso voy a utilizar un gel oscuro que se asemeje bastante al tono de su piel, nunca vamos a utilizar el color negro ya que este nos va a hacer dar unas facciones un poco más rudas y no queremos eso, así que empezamos. Lo que podemos hacer es peinar los pelitos a lo contrario para rellenar todos los espacios y luego comenzamos a peinarlos, siempre tratando de depositar la mayor cantidad de color e intensidad de este en la parte final de la ceja, ya que queremos dar como un efecto de degradé, no que sea una ceja marcada, sino dándole como que esa sobriedad de color de menor intensidad a mayor intensidad, mayor intensidad en la cola de la ceja y menor intensidad en el inicio. Listo, ya aplicamos nuestro gel y ahora vamos a utilizar la paleta de sombras utilizando un tono un poco oscuro, en este caso voy a utilizar este color, un pequeño toque, depositamos color en la base de la cola de la ceja y comenzamos a llevarlo hacia el centro. Si ven como cambia la ceja antes de que no la tenía maquillada, ya no tenemos espacio, ya se ve una ceja uniforme. Listo, en este caso para darle un poco más de acento a la ceja vamos a utilizar un corrector un poco más claro, para perfilarlas y que de esa manera se marque mucho más. Con una brochita lengua de gato vamos a comenzar a perfilarlas. ¿Para qué hacemos esto? Primero para demarcar la ceja, segundo para darle como que un punto de luz que ayude a resaltarla. Tengo entendido que muchos maquilladores siempre inician por la piel o por los ojos, en este caso yo siempre inicio por la ceja, ya que este es el marco de nuestro rostro y nos va a permitir al momento de aplicar las sombras tener como que un plano o ser claros de cómo queremos maquillar y nos va a dar un lienzo un poco más claro de cómo va a quedar la sombra. Vamos a comenzar aplicando el primer de ojos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este producto? Primero, te va a volver la sombra waterproof en el caso de este primer de esta marca. Segundo, nos va a ayudar que la sombra se fije mucho más independientemente de la sombra que sea, ya que si contamos en casa con una sombra que compramos, que no nos está pigmentando bien, que no nos da el resultado que no queremos, que queremos, podemos utilizar este primer o cualquier tipo de primer que nos va a ayudar a que el producto se fije mucho más, dure muchísimo más y nos dé el resultado que queremos con las sombras. Rellenamos todos los espacios para cuando apliquemos la sombra no nos vayan a quedar parches o baches del maquillaje. Listo. Y ahora vamos a comenzar con las sombras. En este caso, voy a utilizar esta paleta. Vamos a hacer el cut crease en tonos cálidos y vamos a aplicar un tono marfil para el punto de luz del arco superciliar debajo de la ceja. La sombra siempre la aplicamos de manera circular para que no nos vaya a generar ningún tipo de líneas en nuestro maquillaje. Que sea una sombra completamente difuminada y una transición de color armoniosa. Y terminamos. Ahora sí, comenzamos con la sombra de ojos. En este caso vamos a comenzar con un tono naranja para comenzar a marcar la cuenca del ojo. Siempre de manera circular. La ventaja de este tipo de maquillaje es, ya que lo podemos hacer en una temática un poco más social, el que lo voy a hacer a ella es un poco más de fiesta, es que lo podemos utilizar en tonos marrones. Entonces, hacemos un cut crease en marrones y simplemente el corte lo hacemos con un tono dorado que nos puede funcionar para la oficina o para el diario. Si ya lo queremos un poco más intenso, lo podemos utilizar en tonos fucsias, en tonos neón, en tonos ocres, que se va a ver también muy bonito. Vamos a utilizar un poco de fucsia para que nos dé un poco más de profundidad en el ojo. ¡Vamos! 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 Y vamos a comenzar con el corte. Vamos a utilizar en este caso un producto graso que nos va a permitir la fijación de la sombra y como marcar bastante el corte en este caso. Tomamos una buena cantidad del producto. Mírame al frente, por favor. Y nos vamos a guiar por los pliegues del ojo. Si nos damos cuenta, en este caso, ella tiene bastantes pliegues en el ojo. Lo vamos a hacer por encima de los pliegues. Para que en el momento en el que ella abra el ojo, el maquillaje no se vaya a contaminar con la sombra que tiene arriba y no comience a moverse. Marcamos. Cierra, por favor. Cierra, por favor. Y pasamos al siguiente ojo. Cierra, por favor. Y así vamos hasta el momento. Vamos a utilizar un pigmento que es como un dorado, como con naranja. Como para que sigamos en esa misma tendencia. Y lo vamos a aplicar con esta brochita. Anteriormente vamos a utilizar un poquito de pegamento de glitter para que este se fije mejor y tenga como que un mayor brillo. Entonces agarramos una mínima cantidad. Depositamos en nuestra paleta mezcladora. Y en pequeños toquecitos aplicamos sobre todo el corte que hicimos anteriormente. Listo. Tomamos nuestra brochita. Aplicamos el producto. Retiramos un poquito. Retiramos un poco el exceso. Y sellamos. Cuando llegamos al borde final lo que hacemos es con la misma brochita tratamos de integrar los colores para que no se vean líneas. Y cortes en el maquillaje. Anteriormente yo le había preparado la piel a ella con productos para piel grasa. Si nos damos cuenta ella tiene una piel grasa con tendencia acnéica. Entonces en el caso de yo utilicé un agua micelar especialmente para piel grasa. De hecho la mayoría de aguas micelares no funcionan para piel grasa o para todo tipo de piel. Ya que el agente principal de ellas es limpiar y secar. Entonces digamos que a una persona con piel grasa le funciona bastante bien un agua micelar. También para hidratarle la piel utilicé un producto para pieles grasas con textura en gel. Que fue este. Se llama Efaclar. Y lo que él hace principalmente es actuar sobre los comeones o sobre la bacteria del acné. ¿Qué es lo que hace? Elimina comeones y no deja marcas. Adicionalmente lo que lo que les venía contando actúa directamente sobre la bacteria del acné impidiendo que ésta vuelva a aparecer. Abre por favor. Ok. Ahora si vamos a rellenar los espacios que nos quedaron de Leilina. Por favor mira la nariz y mira más allá. Nos vamos bien a la base del ojo. Ups. Y... Miramos. Miramos acá y miramos al otro lado. Y vamos a rellenar la línea de agua interna para que tenga mayor impacto en la mirada y de esa manera no se vean marcas blancas o de agua que por lo general no se ven muy bonitas en el maquillaje. Eso sí lo tenemos que hacer con un producto en gel. Por favor cierre el ojo. Levantamos y nos vamos por debajo. Y rellenamos espacios que nos hayan quedado. La piel de ella es una piel cálida. En las morenas podemos encontrar diferentes tipos. Morenas cálidas. Morenas frías. Entonces eso ya es jugar como que un poquito con la teoría del color. Pero digamos en un caso de que nos llegamos llegásemos a encontrar con una morena fría. Lo recomendable es como que buscar una base con un subtono como grisáceo. Ya que si le aplicamos digamos un tono de base como cálido pues pueden parecerse mucho en las pieles morenas. Lo que vamos a ocasionar es que la piel se le da como sucia a la persona. En el caso de ella no aplique corrector de ojeras porque no es necesario. No tiene ojeras muy marcadas entonces con la misma base podemos hacer la corrección. Y ya está. No pasó nada. Y vamos a comenzar con el contorno. Yo en este caso voy a utilizar un contorno en barra con ella. Como para hacerle un poquito más marcadas las facciones. Lo aplicamos desde la oreja hacia el frente difuminando. Siempre teniendo en cuenta por favor hacer como una especie de triángulo. donde la base va a ser nuestra oreja y vamos difuminando y perdiéndolo hacia el frente. Listo. Tomamos nuestra paleta de contornos en polvo. Y comenzamos a sellar el producto graso que aplicamos anteriormente. En los contornos siempre es importante utilizar como una sombra con un subtono grisáceo. Ya que las sombras de la piel no son cálidas, las sombras de la piel son grises. Listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y comenzamos con el rubor. Al ser una morena los tonos bronce dorados le quedan muy bonitos y es el que vamos a utilizar en este caso siempre de atrás hacia adelante dándole mayor intensidad atrás y difuminando el rubor hacia la parte de adelante. Y vamos a utilizar una paleta de iluminadores que si nos damos cuenta lo que les decía anteriormente viene con tonos cálidos y con tonos fríos. En este día vamos a mezclar dos tonos cálidos para hacerle el strobing o highlight a ella. Aplicamos un poco sobre el borde de la boca. Y ahora que nuestro liner está completamente seco aplicamos la máscara de pestañas. En este caso vamos a aplicar la pestañina de ella para aplicarla directamente con el cepillo ya que no es igual a cuando utilizamos los descartables porque no nos da como que el mismo efecto. Por favor, cierra, tomamos suavemente. Esto cambia completamente la mirada. Y para los labios vamos a utilizar un tono nude y vamos a aplicarlo con gloss. O sea, sé que a muchas les encantan los labiales mate, pero pues por tendencia de este año los gloss, los labiales sedosos, labiales metalizados, mate metalizados, colores fuertes, colores neón vibrantes vuelven a salir en tendencia este año ya que tenemos una influencia bastante marcada en la moda de los años 80. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un brillo gloss? Que los labios se van a ver hidratados, se van a ver muchísimo más carnosos y jugosos que cuando utilizamos un labial mate. Digamos que puede funcionar un gloss o funciona bastante bien como para ir a la oficina, para el diario y un labial mate ya de larga duración, como para la rumba, para no estar retocándonos el labial constantemente. Y aquí tenemos nuestro look del día de hoy terminado, espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como arrobatrendymakeup.col a mi modelo como MOLY2A y a mí como Andrés.MOA con H al final. Muchísimas gracias.